¡Hey, raza! Bienvenidos a Estupideando Estupideando parte 4 Es el arco más curioso que hemos tenido porque pues lo tuvimos que amarrar No sé si se lo cansa ver con la cámara Pero está amarrado así como a Jesus lo amarraron Después de este güey fuimos ahorita por las esferas Dice ese vato que son de cristal Estupideando parte 4 Mira, pásame la tómala si quieres tu niña Aguanta, deja limpio el foco Esta pichiza barrada No mames, casi me cago del susto Voy a hablar del gato Violación de gato Cuéntanos, ¿cómo se llama tu gato? Un saludo para el cepillo Pairo tiene muchas ganas de hacer miau Agarre y le hice así Pues ahí había un nuevo video de Platanalu Lo subió el lunes ¿Qué es ese puto? Vuela libre, palomo Buenas tardes, amigo ¿Ustedes son pareja? No, amigo Te ofrezco 100 pesos por revisar su teléfono No estoy hablando a los amigos ahí atrás Tum, 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 tum Ahí voy a poner eso Un momento Están saliendo burbujitas de ahí Disculpa, amigo ¿Qué se siente que hoy entras a la escuela? Imbécil, ¿te crees muy gracioso? Ah, también lo que nos faltó decirles es que hay un sillón en la habitación El sillón está en la casa Oh, mis, este te atojo de hiriena Pero porque me voy a hacer el verdadero En febrero tengo pensado hacérmelo Tanís, ¿qué se siente que yo no te amo? Ya se me fue Legalicen los putos Hoy creo que tienes un poco de meyentino Míre Chica tu madre Legalicen el cereal de chocolate Legalicen sus momos Legalicen las bendiciones No, 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 no Te cuento que fui a la barba Ah, no, yo soy zanjuditas Pero hay zanjuditas nunca Y el más obeso es ese Ese es el más obeso de los tres Ven, cuando ya tienes práctica Eres grande, Drake Pero en la frente Vitor, Vitor Vitor, Vitor 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 Güey, la otra vez un ciego Un ciego se me quedó viendo en la calle y le dije ¿Qué te me quedas viendo, puto? Y me lo agarré a putas Mejor te voy a poner créditos cuando cuentes ese chiste Un ciego se me quedó viendo en la calle y le dije ¿Qué te me quedas viendo, puto? Y me lo agarré a putas A ver, otra vez Vamos a cortarle hasta que suceda algo Hasta que suceda algo más estúpido, güey Simón Ay, no, se apagó esta cosa Cuando me estamos esperando Porque pues me voy a bañar Estoy adentro de él Y creo que no me veo Ay, mi me sigo viendo igual de negro En esta ocasión Mi niño argentino está dormido Ay, qué feo La verdad, las cosas como son Vamos a prepararnos un buen serial y yo Y ahorita nos vemos Hola y sean muy bienvenidos a Coreana Vlogs Coreana Vlogs ¿Qué te vas viendo? Nuestra posan Un saludo ¡Suscríbete!